Y caiga conmigo, así me olvido de la despedida. Y caiga conmigo, así me olvido de la despedida. Qué suerte tienes, cabrón. ¿Me apuñalaste? Me ahuñaste la vida. Ni siquiera te conozco. He venido a vengarme. El sicario que mató al saguaro. Mató a mi esposa. Pero parece que hoy mato dos pájaros de un tiro. ¿Podemos detenernos un poco? ¿Quieres que lo hablemos? Nunca voy a dejar de perseguirte. ¿Qué? Oye, todo lo que quieras. Te voy a encontrar. ¿Por qué? Te voy a arruinar la vida como tú arruinaste la mía. Oye, ni siquiera te conozco. Mi corazón. ¿Pero qué pe... ¿En serio? Que sea una buena lección de lo tóxica que es la ira. Venezuela, Uruguay, Barcelona. Marta. La aburina. Se saltó el hombro. Se me morirán toda más. Ya cada uno no se me trasversa. Quoque tener un hombro. Se me viajeron con larea. Bueno.